Se estrenó la película primero en México Y desde México me pasaron los datos Inmediatamente me dijeron Oye, ¿sabes qué? No, no, no funcionó Y para mí fue como un baldazo de agua fría Porque además había sido donde más tiempo Le había invertido en toda mi vida Cuando empecé en el mundo del YouTube Yo le veía a Luisito Comunica Que decía, yo hiciera de este par más de preguntas Pero me parece rechazo Y además veía en Chufe TV y decía ¿Qué garas estos manes? Son ecuatorianos y están pegándola en bomba Hoy he llegado a uno de los marcas Impactan Más especiales para mí De unos amigos que están triunfando enormemente en México Con su serie Redes Sociales Pero que vamos a entender Cómo empezó su proceso Cómo eran en el colegio Qué les hacían bullying Cuáles fueron sus primeros procesos y sketch virales Y cómo llegan a lo que están haciendo hoy con Eugenio Derbez Hoy en Marcas que Impactan Enchufe TV Bueno, estamos con Jorge y yo En las oficinas de Enchufe TV Que contrariamente a lo que la gente puede creer Que son una cosa pirata Que no tienen oficinas Así tienen oficinas Este es un capítulo en memoria de Natalie Valencia Digo de las niñas Un estudiante completamente promedio Un tipo completamente promedio O sea, si es que existe definición de promedio Ese era mi niño del pasado Y había algo que sí me encantaba hacer O sea, de todo Porque además Como que sí tenía como líos en el colegio De sobresalir en algo Ni en deportes Ni en idiomas Yo el peor idioma O sea, en todo, en todo Lo que me encantaba era Era agarrar la cámara Y digamos es que decían Va a haber una exposición de algo Y yo decía Puedo hacerlo en video Y ahí sí la gozaba O sea, ahí era cuando recién entendí el tema Cuando me tocaba hacer un video de eso Bueno, ahora empiezas a hacer contenido ¿Cuál fue esa primera cuestión En donde dijiste Wow, creo que aquí hay billete? O sea, más que nada Fue en el colegio Cuando me lancé a Consejo Estudiantil O sea, y además A presidencia del Consejo Estudiantil Sin ser conocido por nadie Como Daniel Novo a vos Pero fue la primera campaña audiovisual del colegio Y me acuerdo cuando presentamos Justo antes del debate Un video de nuestra lista La reacción de la gente fue tan linda O sea, fue tan linda que dije No, esto quiero En ese primer paso He conversado con mucha gente Y a mí mismo me pasó El miedo más grande Al que dirán Digan, chuta Pero este que este El influencer O que huevada lo tuyo ¿Cuál es algún tip que nos puedas dar Para aquella persona que dice Me gusta esto Sé que soy bueno Pero tengo miedo a la crítica ¿Cómo manejas? ¿Y cómo lo manejaste tú? Sí, sí, sí había claro Un miedo al ridículo sobre todo Al que no funcione Porque además Si es que no funciona es público Porque estás lanzando algo público Solo si es que es genuino Si es que es honesto Y si es que lo Yo creo que se siente Se siente que hay algo detrás De mostrarse O sea, no hay una No hay una intención vacía Si es que no hay una intención vacía De quiero mostrarme O es por narcisismo O es por O es por ser famoso O es por Plata fácil Creo que se siente Y eso la gente lo agradece Y les juro que no es ridículo Entonces para eso hay que encontrar El por qué estás haciendo Ah, rechazo Ahí les sugiero Hay un libro que se llama Star Week White De Simon Sinek Que te dice Todos debes definir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Que es lo que dice el Jorge Y si no sabes Cómo Chucha se hace eso En ese libro te enseña El guay Sí, el guay En ChuveTV es una marca que impacta Y el primer paso Para hacer una marca que impacta Es que las registres Que digas Tengas un título Que es Mía Pagnosa Te robe tu exnovia Si tú quieres proteger Tu propiedad intelectual Anda a Ulpik.com Acabamos de renovar Nuestra página web Y en 3 minutos Haces todo el proceso De solicitud De registro de marca Y puedes pagar Con transferencia Tarjeta de crédito O bitcoins ¿Quién ha sido uno de los mentores Que hoy públicamente Puedes decirle Gracias mijín Bueno, primero Empezando por mis papás Se podría pensar que Los papás te dicen No, esta es una carrera difícil No, más bien decían Anda derecho cojudo Claro Me decían No, mira Si es que haces aquí cine Donde en teoría No existe una industria Serías uno de los primeros Que hacen cine O sea, era como que Me impulsaban a pensar en el Si es que no existe un mercado Muy probablemente Hay más oportunidades Para poder desarrollarlo ¿Y tus papis A qué se dedicaban? Mi mami era Paracaidista militar Y mi papá Marketing ¿Cuál es la lección más grande Que te ha dejado tu mami Para la vida? Creo que hacer Creo que hacer las cosas con amor Y sabes que Esto es Esto es importantísimo Y muy probablemente Suena cliché Pero ya conociendo A las personas más grandes Que he conocido Con más éxito Siento que Mucho más importante Que hacer bien las cosas O sea, como que Ah, si soy súper profesional Y soy súper Tengo un montón de habilidades De lo que hago Es ser buena persona Nunca había visto esta Si es una locura O sea, nunca la había visto en vivo ¿Cómo te sentiste Cuando te llegó esta? Esto fue increíble Ya sabíamos que iba a venir La placa y todo Y esperamos muchísimo tiempo O sea, el crecimiento Del millón de suscriptores A los cuatro millones de suscriptores Para el enchufe Fue como en un año Fue cortito Entonces esto se demoró Como meses en llegar Cuando ya llegó Ya tenemos como cuatro millones Pero fue, claro Fue la primera placa del país Y después Nosotros tenemos Creo que la única placa De los diez millones Y una de las pocas placas Que existen en Latinoamérica De los diez millones de suscriptores ¡Wow! A ver, estamos en Esta es la casa de Enchufe TV Ahí tienen la sala Con su pantalla verde Ahí está la Paola Martín Y vamos a conocer Y vamos a conocer el submundo Que nos ve la cocina Aquí están los capos De la postproducción Ahorita trabajando En sábado Muy bien ¿La mayor lección Que te ha dado tu papi? Mi papá es Es un genio de la comedia O sea, es el que se siente En una mesa Y hace reír a todos Y yo quisiera tener esa habilidad La comedia Que siempre quiero hacer Es como mucho en honor a él Es como poder hacerle reír a él Es más La primera vez que yo dije Como la comedia es lo que quiero Fue cuando En el primer corto del cine Todos estábamos sentados Los papás Habían ido a ver Los primeros cortos de sus hijos Y ninguno era de comedia Ninguno Es más La comedia estaba mal vista En una escuela de cine Es como que Subestimada ¡Qué bachazo! Como era tan diferente al resto La presentaron al último Entonces es claro Todas al inicio Eran como súper densas Drogas Y a mí me encantaban también Pero eran como pesadas Empezamos con la mía Y la gente no sabía Si reírse o no Porque decía Hay que reírse ahora Y empezaron a reírse Como bien tímidamente De pronto hubo una carcajada En toda la sala Pero entre todas las carcajadas Escuché la risa de mi papá Por el fondo Y yo a mi papá Casi nunca le hago reír Y dije Con esto le estoy haciendo reír Que quiero escuchar esa risa Toda mi vida Y cuando salimos de la sala La gente salió más feliz De lo que entró Y dije La comedia Bueno, qué has dicho cabrón ¿Y este cuarto de qué es? Este es uno de los cuartos De sonido Del diseño sonoro Que para nosotros Es importantísimo Si hay algo que caracteriza Muchísimo a los contenidos Que hacemos Desde el cuidado Al diseño sonoro Si hay un diseño sonoro Bien cuidado Besado por Cristian Moya Después seguido por Víctor Herrera Y bueno Todo el séquito de Sonidistas que hemos tenido Bueno, acá hay una pequeña Cabinita de grabación Yo creí que era el baño O sea, si aquí oyes tu voz Y suenas hasta sexy Estás rechazo Pero por ejemplo En esta salita ¿Qué hacen? Aquí hacemos todos los doblajes Hacemos todas las voces Que encuentran Que escuchan en los videos De enchufe Que nosotros le decimos Molladas Porque son hechas Por el Cristian Moya Entonces es como que Ay, se fue de boca Yo que sé Cualquier cosa La flautita Para a veces sacar algún tono El piano Para a veces sacar Algunos temas Para scoring Pero bueno Sí, bueno Vayan a ver Nuestras marcas Que impactan De la papaya dada Ahí ves que los creativos Son medio así Están en su flow Desordenado Si ven Esta es la placa De los 100 mil suscriptores De Touché Films ¿Cómo fueron esos inicios En enchufe? ¿Qué fue En donde tú dijiste Aquí creo que hay negocio Y vamos a lanzarnos Porque tal vez No me paran bola En multicines Que ahora ya te paran bola Pero En YouTube es gratis A ver En realidad Sí había una Intención de negocio O sea Queríamos vivir de esto A través de algo Que no existía O sea Que veíamos Que no pasaba En nuestro país Que era Encontrar un contenido De ficción Y de comedia Que nos guste Por lo general Estábamos consumiendo Comedia de afuera En inglés Yo no soy tan bueno En otros idiomas Entonces decía Tenemos que hacerlo nosotros Si no lo hacemos nosotros Tal vez y no lo haga nadie Entonces empezamos Como a A investigar Qué es lo que funciona En internet Y qué no en Ecuador Entonces lo más visto Era páginas amarillas Pornografía Búsqueda de trabajo Pero el hueco De entretenimiento Estaba vigente Entonces ahí fue Cuando empezamos A entrar Sin saber cómo monetizar No existía ni siquiera La monetización En Latinoamérica De YouTube ¿En qué año era esto? 2011 Y es más Ni siquiera estaba legitimado Subir un video a YouTube Ahorita claro Es más Ya YouTube ya pasó Ahorita es TikTok Y todas las otras plataformas Pero en ese momento Era la televisión Entonces hicimos Un piloto para televisión De 21 minutos Lo grabamos Lo presentamos A todos los canales Con la Biblia Con todas las carpetas Todo Todos nos dijeron que no Y agradezco tanto eso Porque en ese momento Uno no entiende Por qué pasan las cosas Pero muy probablemente Como éramos tan jóvenes Y sinceramente El piloto no es tan bueno Alguien nos hubiera dicho que sí Y ahí hubiera acabado todo Ya quedaba todo Bueno después Hicimos un Lo tradujimos A un guión De 90 minutos Para el cine Para fondos del cine Y obviamente Perdimos todos los fondos Concursables Y por eso Es que Christian Moy A mi socio Que era como el más Internet sesgo Cogió y dijo Subamos a YouTube O sea Hagamos lo mismo Pero en 6 minutos Subiendo a YouTube Y ahí fue cuando empezamos A probar A los 4 meses De trabajar Todos los días Y a un equipo gigante Que además Ni siquiera había Cómo pagar los almuerzos Nació Misión Carnaval Que era un sketch Que no lo íbamos a sacar Fue el primer viral Que tuvimos Creció el canal 400% Inmediatamente decíamos Como Oye después de esto Ya podemos hacer películas Súper ingenuamente Y nos van a ver 400 mil personas No tenía nada que ver No sé si la gente sabe Pero cuando ustedes ven La última serie Que acaban de hacer Jorge y Nathalie De putas redes sociales Salen el nombre de los dos Pero ellos son pareja Se dan besos ¿Están casados? No, no Ya mismo Pero ya mismo Te está presionando No, no Pero ya le di el anillo Ay que lindo Ahora ¿Cuál es un tip Para trabajar Estar con tu pareja Aquí en el trabajo Pero llegar a las 6 de la tarde De ofuscado Y también estar compartiendo Con ella en la casa? ¿Cómo manejan eso Sin jalarse de los pelos? Yo creo que a nosotros Más bien nos ha ayudado un montón Porque somos Completamente obsesivos Con lo que hacemos Y nos encanta Entonces Probablemente si es que Uno de los dos No estaría en esta misma cosa O no estaríamos En los mismos proyectos Tal vez sería más difícil Yo creo que el amor El amor que perdura Nace un montón De la admiración Y de la conversación Y tenemos tanto Que conversar O sea tanto Como que nunca se nos agotan Las El tema Que hace que Más bien El trabajo Sea súper placentero Cuando estás en una borrachera Al día siguiente Te levantas Sin saber qué pasó Hay tres toques Que hacemos los hombres Que es Celular, llaves, billetera Las llaves ya están desapareciendo Las billeteras Ya están desapareciendo Creo que los celulares También van a desaparecer Con las gafas Pero hasta tanto Una de las cuestiones Importantes Para pasar en esta digitalización Es usar Payphone Es una aplicación Hecha por ecuatorianos Ecuatorianos Que están triunfando Ya en varias partes Del exterior Y que están demostrando Que el mundo digital Si podemos hacerlo Desde esta patria Tú te puedes bajar La aplicación Puedes cobrar Con tarjeta de crédito Sin comprarte POS Ni nada Y la plata que cobres Si quieres mandarle al banco Te cuesta un 6% Pero puedes ir a comprar En Tía En MediCity En la pizza de Juanja En las hamburguesas De la bodega XD En Cuenca Y además pagar El IES El agua Y la luz Entonces ahí Si son como el Jorge Que no lleva efectivo Ya hay soluciones Ecuatorianas criollas Que te pueden funcionar Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Sí, sí, sí Me encanta Apruebo Like ¿Qué es esta oficina? Que están manchadas las paredes Esta es la sala de escritura Donde están todos los locos guionistas Que tenemos Julio Pañi Orlando Herrera El Cristian Moya El Daniel Enríquez Gabriela Ruiz No, aquí están todos Y es increíble Es un lugar O sea, es el lugar Donde escuchas gritos Durante la jornada de trabajo Este es mi lugar favorito Ahora, para mí hay un highlight Esta semana Si ustedes van a Amazon Prime Ponen series Te sale la serie número uno Redes sociales De Nathalie Valencia Y Jorge Ulloa Y dices ¡Wow! ¡Esos son de Ecuador! ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Cómo te has sentido esta semana? Decir Brother, lo logré Estoy el número uno En Amazon Prime Sí, ha sido increíble A ver Ha sido un proceso Demasiado largo Desde 2019 Con Nathalie Escribiendo Y es una serie Que vale muchísimo la pena A ver Porque creo que está cuidada Cada detalle Es una comedia Una sátira Que habla de las redes sociales Pero que también Tiene momentos emocionados Están Tan pesados Que puedes llorar En un episodio O sea Puedes ir de la risa al llanto Y creo que hay muy pocas Propuestas de audiovisuales Que te dan esta Dinámica emocional Si ven aquí No tienen nada Que envidiarle A Richard Carapaz Con la cantidad de premios Tienen estos mijines ¿Cuál es el que más Te enorgullece? Este Este es el Streamy Award A mejor show del año Que es el premio más importante En el internet del mundo Este es como haber ganado El Oscar A mejor película Este fue entregado En Hollywood Ahora Y esta Este es el Play de Diamante Que es pesadísimo Es un reconocimiento de Google Por los 10 millones de suscriptores De una de las placas De las pocas placas Que existen en Latinoamérica Por este número de suscriptores Las rechazas ¿Qué consejo? Ya en tu práctica Porque tú te sigues reinventando O sea, ahorita no estás haciendo Los sketches Que salían los domingos Ahorita ya estás haciendo series Para Amazon Prime Es que se acaba la inspiración La gente se cansa de lo mismo ¿Cómo nos das un consejo En torno a esta movida? O sea, yo No hago los sketches No más Porque Porque Creo que Hay mucha gente Que debería seguir aprendiendo Los sketches Que es hermoso Siempre hemos querido hacer Películas Series Y esta era una oportunidad Que teníamos que agarrarla Teníamos que aprender De esto Esta es nuestra primera serie En Amazon Prime Video De la que aprendimos muchísimo Y sí, yo creo que Es Todo el tiempo Desacomodarse Es como cuando ya estás Cómodo en algo Dices, a ver ¿Cuál es el siguiente paso? Y puedes fallar Pero Hay que meterse al lugar Donde Donde no conoces Y Y ver qué pasa La prueba del amor En el siglo XXI Ya no es Todas las cosas cochinas Que te puedes estar pensando Si no es ir de viaje Pero que te lleven de viaje Gusta Pero que te lleven de viaje A Cuenca Enamora Y una de las cuestiones chéveres Que puedo decir Como un orgulloso cuencano Es que Cuenca Es un gran destino Para parejas Acabo de hablar Con mi pana Calobi De Casa Firenza Que es un hotel Que está en pleno Parque Calderón En donde tienes Y amo Cuenca Ahí estudiamos cine Nosotros en Cuenca En la universidad Sí, o sea Estudiamos aquí en el cine Y después Estudiamos la licenciatura En la universidad pública De Cuenca Les esperamos Gracias Aquí es la cocina Aquí es donde cocina la guata Puta Y aquí hay más cosas Pues esto sí Vayan a ver nuestro Marcas que impactan Con Eugenio Derbez Y con estos mijines Y lo que destaca Eugenio Derbez De estos manes Dice Son recursivos Y llegas aquí Y dices Hijo de puta Sacan de Al lado de la cocina Vete otras cosas ¿Qué tienes acá? Esta es igual Otra cabina de grabación Que está un poquito Mejor adecuada Para grabar Varias radionovelas Varios Varios contenidos Solo de voz En algunas plataformas Netamente de audio Y entonces Por eso es que creamos Esta cabina Esta oficina Está garota Sí, esta es como Donde se junta Toda la producción Cuando tenemos proyectos grandes Entonces sabe estar lleno Con gente que corre Viendo los cronogramas Y planificando Lo que vamos a hacer La siguiente semana O en la siguiente película Entre el éxito De Enchufe TV Y este éxito De Amazon Prime ¿Hay alguna cagada enorme Que has hecho en el camino? No, miles Miles O sea, con sketches específicos Por ejemplo Mundo al revés Hombres y mujeres Sexismo, por ejemplo Entonces yo tenía Una ideología sobre el sexismo Que la quise plantear allá Es un sketch carísimo Súper bien hecho Muy chistoso Y después me pongo Me puse a leer Dos tesis de género Para ir a un debate de género Que era Con expertos en el tema Y cuando me leí Estos dos tesis de género Son dos libros Me di cuenta Que todo lo que dije En eso está totalmente malo O sea, está lleno De una ignorancia Y una ingenuidad tenaz Y dije No, no, a ver Hay demasiadas Demasiadas aristas Que no cubre aquí Y claro Entonces es bajar el video Pedir perdón Por más de que ¿Me cancelaron? No, no nos cancelaron Ni siquiera había Como mucho cuestionamiento Pero creemos Que la comedia Y el audiovisual Tiene un poder bien importante Y estábamos dando Un discurso Que no estaba bien Por lo menos Que estaba Que estaba muy incompleto Después ya Digamos Hacer la película Dedicada a mi ex Que para mí es O sea, la amo Porque es mi ópera prima Y todo Se estrenó la película Primero en México Porque ellos Estrenan un día antes Que en otros territorios Se estrenó el jueves en México Que en viernes Se iba a estrenar en Ecuador Y desde México Me pasaron los datos Inmediatamente Me dijeron Oye, ¿sabes qué? No, no, no funcionó Bueno, también lo habían puesto Como en polos de la ciudad Y así que la vamos a sacar Esta semana Y para mí fue como Un baldazo de agua fría Porque además Había sido Pero donde más tiempo Le había invertido En toda mi vida Y claro De pronto De entender que Que te puedes equivocar De una manera tan grande Era como Entonces, bueno Después de aquí en Ecuador Le fue increíble Es la película más taquillera De la historia del país Hay cosas Que tal vez no vieron Que es este Cuy En la película de Misfit Pero quisiera recomendarles Actualmente Acabamos de grabar Una parte con Jorge Los principios De Enchufe TV Para generar sketches Y que sean virales Y como son intros Cierres Temas de racismo Sexismo Que está muy bueno Al lado del botón Suscribirse Hay el botón unirse Y únete a una comunidad De gente Que no habla de chismes Que no está en huevadas Sino que quiere sacar A su país adelante Y que tiene contenido exclusivo Todas las semanas Para hacerlo Ya pegaste en Ecuador Y te fuiste a México ¿Cómo fue ese paso allá? A ver Si es un paso grande Porque A ver Ecuador Es una industria Tan chiquita Que nos toca ser Bien recursivos Llegas a México Y de pronto Dirigir una producción De allá Eran 200 personas Sin extras Cuando habían extras Habían 400 O sea Para una locación Había que cerrar Calles y calles De campers De camiones No solo era La cantidad de personas Sino era Donde habían estado Todas estas personas Porque habían sido Cabezas de equipo De El laberinto Del fauno De Ciudad de Dios De Hellboy De The Walking Dead De Star Wars Habían trabajado Con Steven Spielberg Con Coppola Con Cuarón Con Niarrito Con Guillermo el Toro Entonces claro De pronto Estar en una industria Que se mueve de esa manera Es tener Un hambre De aprendizaje Tenaz Ahora Hay una de las cosas Yo me fui Alguna vez a México Así de chupe Y digo Oye ¿Qué conoces del Ecuador? Dice Ah Ecuador Galápagos Alex Aguinaga Chichico Digo Cabrón Saben más por el chichico Que con el ministerio De turismo Del Ecuador ¿Cómo ha sido Esa experiencia De cuando un mexicano De a pie Dice Ay Chube TV Y la primera vez Te reconocieron en México Cuando la primera vez Que llegamos a México Para grabar Con Eugenio Derbez Los primeros sketches Que hicimos juntos Me acuerdo que Había gente Esperándonos en el aeropuerto O sea Y eso Nunca había visto Nunca me había pasado Y era increíble O sea Gente que No sabía Sabía que llegábamos Esa semana Iban todos los días Hasta que llegaba No jodas cabrón Era increíble De pronto subimos una foto En el hotel Y por la ventana Se veía una cúpula En el fondo Y solo por ver Y solo por ver esa cúpula La gente ya sabía Donde estábamos Y nos llegaban regalos Era de verdad Era increíble Sobre todo Porque haber México Para nosotros Tú sabes que es Una referencia audiovisual Por todas partes Y ahora de pronto Nosotros ser referentes De México Era una cosa Increíble O sea Enchufe si es un proyecto Que es referente De comedia En México Que es un lugar Tan Tan fértil Y además Tan referencial Para nosotros Entonces es bien lindo Ver esa retroalimentación Crecimiento personal Cursos Lectura Psicólogo ¿Hay algo que te haya servido Dentro de esto A ti personalmente? Por ejemplo Aprender del guay Eso fue fundamental Para del por qué Para poder empezar El proyecto De ellos siempre Sugiero que Bueno Yo que soy como Escritor y director Algo que me encanta leer Es el guión de Robert McKee Porque sobre todo Es como que Full incentivador Para poder seguir escribiendo Es más ¿Es un libro? Es un libro Que se llama El guión Así de Robert McKee Robert McKee Tiene el personaje El guión El diálogo El guión Es uno con el que Si quieres empezar esto Puedes Puedes darle Amigo ¿Cuál es el mensaje final Que le das al Jorge De 15 años Ese Jorge Medio gordito Que quería agarrarse Esa man Pero que le frencioneaba Y que decía Chuto O sea Me siento uno más No soy especial Pero que Puede ser un mensaje Que empatice Con muchos guambras O incluso gente mayor Que no se siente especial Que siente que es uno más Del montón Y que puedes darle un mensaje Ahorita Yo siento que Todos somos especiales Para algo Siempre O sea A veces es difícil encontrar A veces lo puedes encontrar A los 50 años A los 60 A los 70 Pero hay algo Que te hace único Y más bien Cuando lo encuentras Y empiezas a desarrollarlo Y te vas sintiendo bien Por más de que no esté Dentro de los estándares De éxito En teoría Que tenemos Gracias a las Malditas redes sociales Yo creo que es cuando Te vas a empezar A sentir feliz Y la felicidad Es de éxito Sugiero leer el libro Del Kivalión Muchas de las cosas Que dice el Jorge Como muchas leyes De la vida Que resume este libro Que dicen que es la base De todas las religiones El man las está aplicando Al día a día Hoy más que views Hoy más que likes Hoy más que cualquier otra cosa Quisiera que se queden Con el mensaje De seamos buenas personas Los ecuatorianos Ya venimos por default Con un software Que nos hace ser amables Darle al goce Y hablar huevadas Cuál es el problema Es que hablamos huevadas Sin fines de lucro Pero el rato Que somos como Enchufe TV Y somos buenas personas Y empezamos a hablar huevadas Con fines de lucro Ponerlas en fibra óptica Y venderla al mundo Podemos cambiar La realidad de nuestro país Si nacimos en Ecuador Pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si morimos En Ecuador Pobre y corrupto Eso sí Va a ser nuestra culpa Y aquí te dejo Un video especialmente Seleccionado para ti